Banco Provincia de Buenos Aires, celebrando su Bicentenario. Está auspiciando Fórmula 1, Orange. Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo, junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11-32-37-3000. Pony. La fuerza de la mayoría. Shell B-Power. Sentite insuperable. Urt. Excelencia y calidad alemana. Las carreras las ganan mis coches y las pierden los pilotos. Enzo Ferrari. La más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo. Llega a Campeones Radio. Fórmula 1. Sueños, historias, leyendas. Los ídolos de ayer y hoy. Con la conducción de Lon Chileniani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Ya estamos llegando a fin de año. Estamos a muy pocos días del arribo de la Navidad. Pero la Fórmula 1 sigue entregando en forma permanente noticias. Más allá que no haya grandes premios y que hasta el primer fin de semana de marzo no tengamos la primera carrera que va a ser el sábado por la noche con el gran premio de Bahrein. Alpin ha llegado la información en las últimas horas de que Alpin ha vendido el 24% de su paquete accionario a un grupo de Estados Unidos en un valor de 800 millones de euros. Lo que uno traslada ese 24% a dólares y nos entrega que el equipo Alpin, la quinta escudería en el campeonato de este último año, tiene un valor de 900 millones de dólares. Ahí se explica, por supuesto, por qué los equipos no quieren el ingreso de otras escuderías. Porque, obviamente, si se mantienen estos 10 equipos, cada uno de ellos tiene un valor mayor. Y existen y aparecen grupos inversores, este de Estados Unidos, encabezado inclusive por Ryan Reynolds, un actor consagrado que junto con deportistas de otras disciplinas, se incorporan a la Fórmula 1 y pasan a ser dueños del 24% del paquete accionario del equipo francés Alpin. Novedades que entrega permanentemente la Fórmula 1. Estamos en un nuevo programa, programa número 132 de Fórmula 1. Estamos junto con Gonzalo Fernando, con Gino Acosta, Ariel Dinoco, Claudio Orellano en la voz comercial, Miguel Paez, Iván Miori, Miki Santangelo, con Juan Manuel Cardoso y Jorge Dominico. Somos Fórmula 1 en el clásico de los días lunes a las 17 horas. Voy a sentarme y ya vamos a charlar tranquilos. Primero quiero saludarlo al papá del flamante campeón argentino del Top Race, otro Di Palma que se incorpora a la Galería de Campeones Argentinos. Él fue campeón británico cuando corría allá en la Fórmula 2. Me refiero al José Di Palma. ¿Cómo estás, querido José? Hola, Lonchi. Gracias. Contento, orgulloso del logro de Gocito, de todo el equipo Octanos, de la familia Cance. La verdad que un año muy bueno. Tuvieron una dura competencia especialmente del equipo Toyota con Diego Azar y del Lincoln con Marcelo Cerrochi, dos excelentes pilotos. Y la verdad que se definió de una forma que no pensaba que José Di Palma hubiese salido a ganar la última carrera como lo hizo. Le alcanzaba con un quinto puesto. Pero bueno, hizo todo bien y la verdad que cumplió una gran tarea y salió sin especular. Bueno, realmente nos puso muy felices. Vos sabés que sentimos a la familia Di Palma como propia en lo personal mucho más todavía. Y nos puso muy feliz que Gocito pudiera conseguir su primer campeonato. Y bueno, obviamente uno siempre se saca una mochila de encima cuando logra la primera corona que dio José. Sí, la verdad que sí. El año pasado estuvo muy cerca. La habían perdido ahí en una carrera, la anteúltima carrera en Concepción. Él venía segundo. Y la última vuelta y media se queda sin combustible. Cosa que le hubiera asegurado casi el campeonato. Hubiera llegado con una diferencia muy grande. Y lo pierde por ocho puntos, algo así. Y él ahí perdió 25. Así que se dio la revancha, se dio bien y contento. José, entramos en materia. Los otros días lo tuvimos a Sergio Rinlan, que hizo un análisis de los 10 equipos de la Fórmula 1. Lo positivo, lo negativo de cada una de ellas. Y bueno, te convoqué en la semana para poder analizar si te parece bien a los 22 pilotos que transitaron la Fórmula 1 este año. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. No hay problema, Lonchi. Sí, sí, sí. ¿Vamos de atrás para abajo? Vamos de la última posición al campeón. Quiero tu análisis acerca de Nick Debris, que estuvo compitiendo para el equipo Toro Rosso durante 10 carreras cuando se decidió bajarlo para que lo reemplace Daniel Richardo. No sumó puntos a pesar de la gran sorpresa que ha significado el año anterior cuando tuvo que debutar de apuro y sumó puntos en el Gran Premio de Italia. Me gustaría tu opinión acerca de Nick Debris, que ya tiene confirmado la butaca en el WEC, reemplazando a Pechito López, a nuestro argentino, en el equipo oficial Toyota. Mira, con respecto a Nick, yo había dicho que no iba a andar bien en su momento, porque convengamos que él debutó en un circuito que sea normal. Es un circuito de muy poca carga, donde en realidad la Fórmula 1 no se siente el verdadero Fórmula 1 con toda esa fuerza G y demás que se sienten los demás circuitos. Es un circuito que no es tan complicado de manejar, pese a que el auto va un poquitito más en el aire que en el resto. Y Nick nunca había brillado en tantos años con Mercedes de probador, nunca había llegado a la altura de los tiempos de sus compañeros de equipo. Lo cual a mí me sembraba una duda grande, pero bueno, ellos tienen muchos más datos, en este caso la gente de Rangool, de Alfa Tauri, y lo colocaron en una butaca la cual no cumplió para nada con las expectativas que tenían. Se vio desde un comienzo. Y bueno, para mí fue una cosa lógica lo que pasó. ¿Está para volver a la Fórmula 1? No, 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 yo creo que no, no va a volver a la Fórmula 1, en especial por todo el recambio que hay atrás, por lo que le pasó y por la edad, ¿no? Ya está próximo dentro de poco a cumplir los 30 años, así que no creo que tenga una nueva chance de probarse. Creo que fue un debut muy bueno con el Williams, pero que después de estas 5 o 6 carreras con Alfa Tauri no va a tener la chance de volver. Le vamos a pedir allí una foto para que la gente que no lo ubica, que lo ubique a Nick Debris, que ya está confirmado como piloto oficial Toyota y que dejó la Fórmula 1 luego de 10 carreras en el Alfa Tauri. Y bueno, nos vamos al puesto 21. Sumó un solo punto en todo el año, el décimo lugar en el Gran Premio de su país. Me refiero a Logan Sargent, el último en ser confirmado dentro de los 20 para el próximo año. Mira, estuvo una temporada muy mala, ¿no? Hasta te diría faltando 3 o 4 carreras donde por lo menos niveló con su compañero de equipo, con Albon, ¿no? En cuanto a tiempos, en los entrenamientos, bastante parecido estuvo en algunas clasificaciones sobre el final y mantuvo un ritmo de carrera bastante interesante en las últimas 3, en lo que hay que ver ahora, ¿no? Por lo cual creo que lo deben haber confirmado por eso. Creo que debe tener una confirmación o en algún punto suspensivo en el cual lo van a poner a prueba. Creo que es una confirmación a prueba, como algún otro que debe andar por ahí en la misma situación. La necesidad, obviamente, de tener un piloto de Estados Unidos con 3 grandes premios, con mayor cantidad de inversores cada vez que van apareciendo, como decíamos recién en la apertura, ¿se necesita un piloto americano sí o sí en la Fórmula 1? Sí, seguro, seguro se necesita un piloto americano teniendo 3 grandes premios, teniendo la organización de la Fórmula 1, quienes tienen los derechos en ese país. Han invertido una suma muy grande ahora en Las Vegas, que se les fue un poquitito de las manos, pensaban invertir entre 350 y 400 millones de dólares. Yo creo que deben haber andado superando los 550 y no con la expectativa de gente y de repercusión de taquilla que ellos esperaban. Así que seguramente van a tener algún beneficio por tener el piloto americano en la escudería Williams y bancarlo, ¿no? Porque Sergen también es un piloto caro, fue caro durante este año por todos los golpes que se pegó. Debe haber sido uno de los pilotos que más caro le ha salido a los equipos. Vamos ahora a quien terminó, José, en el puesto número 20. Corrió solamente 5 grandes premios, es muy jovencito, de Nueva Zelanda. Terminó noveno en su tercera carrera en Singapur, dentro del equipo Alfa Tauri, reemplazando a Daniel Richardo. Me refiero a Liam Lawson. Mirá, yo creo que Liam hizo de los mejores papeles que puede hacer un debutante. Yo incluso lo hubiera dejado, no lo hubiera puesto a Richardo en su lugar. Yo me lo hubiera jugado por él porque Richardo ya está en la curva descendente de su carrera. Tuvo su pro y sus contras para Richardo, ¿no? Richardo se quiebra la mano en Holanda, lo sustituyen. Liam Lawson entra mejor que lo que estaba dando Richardo cuando uno se pone a comparar. Hizo mejor papel que lo que venía haciendo Richardo hasta ese momento. Y cuando vuelve Richardo, pega un salto de calidad que ya medio que no se pone en duda de lo de Richardo y sigue hasta el fin de año y lo confirma. Yo creo que si Richardo mantenía lo que estaba haciendo hasta el momento que había tenido el accidente, era candidato a que lo volvieran a reemplazar. Pero bueno, revalidó un poco sus pergaminos, algo pasó, le hizo un chip, algo en la cabeza cambió y mejoró mucho en las últimas guerreras con lo que hemos visto que llegó a estar cuarto, llegó a puntuar. Así que bueno, se aseguró por lo menos tener la butaca e incluso que su nombre siga como ligado a un posible reemplazo si Checo Pérez no renueva sus credenciales a tope como lo vienen apretando un poquitito todos. Te hago la misma pregunta que te hice en relación a Nick Debris. ¿Vuelve a la Fórmula 1 Liam Lawson? Sí, sí, él vuelve, él vuelve. El final es que vuelve. Y es más, te digo, va a volver en el lugar de Richardo, creería. Pese a que la Fórmula 1 puede tener muchos vaivenes, son muchas carreras. Recordemos que un piloto se puede lesionar, pasó con Richardo y puede pasar más ácidoamente y creo que es un calendario que castiga mucho a los pilotos, a los equipos y que lo van a tener que rever. Si no lo reven, van a tener algunos problemas de acá un par de años. Además se cumple en el mes de febrero 22 años, tiene todo el potencial y creo que es el primero en esa lista de futuros reemplazantes de pilotos de Fórmula 1. Vamos al décimo noveno en el campeonato. Consiguió 13 décimos lugares en la temporada con el Haas. Me refiero a Kevin Magnussen, el piloto danés. Fue décimo en el Gran Premio de Arabia Saudita, décimo en Miami y décimo en Singapur. Curiosamente en tres circuitos callejeros o semipermanentes. Sí, mirá, ahí yo te digo una cosa. Yo no sé si lo hubiera renovado o hubiese puesto un poquito más en duda la dupla, te digo. Bueno, en este caso estamos hablando de Magnussen. Para mí no cumplió con las expectativas. Hubo mucha variación, mucha diferencia entre los pilotos. Una carrera uno andaba adelante por 6, 7 décimas, en la otra pasaba al revés. Llegó a haber 8, 9 décimas entre un piloto y otro. Nunca lograron tener una dupla pareja. O van por diferentes caminos en la puesta a punto y el equipo le pone la misma puesta a punto a los dos. Y un día queda medio pagando uno, otro día queda medio pagando el otro. Pero algo raro pasó y es difícil entenderlo sin tener la data de qué es lo que está pasando con el vehículo. Pero yo hubiese sido uno de los pilotos que hubiese puesto en duda y hubiese buscado algo más en algún lugar. Porque tiene dos pilotos grandes el equipo y era una oportunidad para colocar un piloto más joven, especialmente teniendo a Robert Schwarzman y a otros pilotos que vienen de la cantera de Ferrari y donde ellos hubieran podido nutrir de ahí para hacerle un reemplazo. Ahora, José, había viejas rivalidades entre Magnussen y Nico Hülkenberg. ¿Lo pudo haber desmoralizado lo rápido y lo fuerte que estuvo Nico Hülkenberg en relación a Magnussen? ¿Esto lo pudo haber desmoralizado? Lo que pasa es que Hülkenberg estuvo rápido siempre en entrenamiento y clasificación. Y normalmente siempre después de la vuelta 20, 25, 30, desapareció Hülkenberg. En la mayoría de las carreras se vino mucho más para atrás que lo que se vino Magnussen. Cuando uno se pone a mirar un poquitito, era terrible lo que se caía Hülkenberg. Incluso estando en puestos bastante de vanguardia porque tuvo la oportunidad de largar bien en unas cuantas carreras, siempre fue muy evidente de la forma en que fue retrocediendo y perdiendo la capacidad de poder llegar a un décimo puesto. Vamos al puesto número 18 en el campeonato de pilotos, me refiero al chino, Soh Wanyu, con tres en novenos lugares en el Gran Premio de Australia, piloto Alfa Romeo. Noveno en el Gran Premio de España y noveno en el Gran Premio de Qatar, sumó seis puntos. Bueno, este es otro caso extraño, porque no hice una temporada del todo buena y tuvieron muchos altibajos. Con el auto creo que es un caso similar al de Haas. Yo creo que donde tuvieron buenas, hubo algo que cuando tuvieron ellos buenas, la tuvieron también los de Haas. La tuvo Alfa Romeo y Haas. Ferrari también en esos momentos peleó la punta. No sé si fue algo que han tocado en los motores en su momento, tal o cual el Gran Premio, que fue evidente muchas veces que Ferrari tenía un plus con los motores, en unas carreras sí, en otras carreras no, y que los equipos secundarios a Ferrari también pegaban el salto. El chino yo creo que merece por ahí otra temporada, pero si no pega un salto en cuanto a ser, no sé si más agresivo, tratar de poner su nombre un poquitito más arriba del de su compañero, se le va a complicar. Vamos ahora al decimoséptimo, corrió solamente ocho carreras en el año, reemplazando justamente a Nick Debris hasta que tuvo el accidente en Sambor, en los Países Bajos. Su mejor resultado fue en el Gran Premio de México, el séptimo lugar, y me refiero a Daniel Richardo. Mirá, Daniel, como lo dijimos hace un ratito, empezó medio complicado, sin encontrarle el ritmo, y creo que cuando lo reemplazaron le apretaron un poquitito más los zapatos y se puso a toño, ¿no? Cuando volvió creo que en el Gran Premio de Estados Unidos mostró mucha más velocidad que lo que tenía en el comienzo cuando reemplazó a Debris, y bueno, por ahora tiene el crédito abierto nuevamente, es un piloto que fue muy rápido, que convirtió a la par con Max Verstappen hasta hace cuatro años, y bueno, esperemos que sea ese mismo el que volvamos a ver en la temporada 24, y que se destaque lo mejor posible, ¿no? Bueno, ya Red Bull ha dicho que el equipo Alfa Tauri no va a ser tan independiente en los desarrollos, que van a aplicar todo lo que el reglamento permita en cuanto a utilizar partes del auto como puedan, así que esperemos que Alfa Tauri lo vamos a ver un poquitito mejor, porque creo que va a tener varios elementos que lo van a destacar sobre el auto de este año. Décimo sexto en el campeonato fue el mejor de los pilotos Haas, Nico Hülkenberg, sumó nueve puntos, fue séptimo en el Gran Premio de Austria, su mejor resultado del año, y quedó sexto en el sprint del Gran Premio de Austria, bueno, y obviamente doblegó a su compañero de equipo Kevin Magnussen. Bueno, lo que decíamos, ¿no, Hülkenberg? Salvo esa carrera, en Austria siempre se han destacado los motores Ferrari, no sé por qué motivo, si será por la altura, hay algo que les cae bien ahí, recordamos que hace unos años también Haas tuvo una muy buena carrera, junto con Sauer o lo que es Alfa Romeo, en esa competencia siempre se destacan, pero después cayó mucho en carrera, yo creo que es otro de los pilotos que junto con su compañero que van a tener que estar a prueba, me parece, en todo el año, para tratar de ver, en especial en el caso de Audi, porque Audi ya está decidiendo sobre, sobre, perdón, Audi, de Haas, que ya está decidiendo un futuro sobre lo que es renovación de pilotos, ellos se han plantado con pilotos grandes siempre, es de experiencia, es obvio para un equipo chico, pero creo que es un momento que este año tendría que haber hecho un cambio y adoptar algún piloto con futuro y que le dé una renovación fresca para lo que se va a avecinar en el nuevo reglamento y no ponerlo tan crudo más adelante, ¿no? De hecho, José, la experiencia del año anterior a Haas que le permitió pegar un salto en las posiciones de campeonato de constructores, este año esta fórmula de dos pilotos con experiencia veterano no le dio resultado porque terminó en el último lugar. Sí, yo creo que hay falta de... Me gustaría saber cómo es el desarrollo, bien, y en qué lo ayudan en Ferrari, que es obvio, ¿no?, que recibe mucha ayuda porque... ¿Cómo es que se termina de ensamblar el auto? ¿Cuáles son las ayudas externas que recibe de Ferrari y que no están blanqueadas, que nunca las vamos a saber? Pero para mí hay ayudas externas que reciben en cuanto a orientaciones de cómo hacer tal o cual cosa, en las cuales tal vez Ferrari ha tenido un rendimiento muy similar entre dos cosas y optó por una, y este es un equipo que creo que liga un poco lo que, de alguna forma u otra, era parecido a lo que ellos buscaban. Hablaba Sergio Rinas de una organización caótica, ¿no?, una base en Maranelo, otra en Inglaterra, otra en Estados Unidos, y que esto genera una organización caótica, que el auto es realmente bueno, ¿no? Esto nos apuntaba Sergio días atrás, José. Ah, no, no lo escuché a Sergio, un gran amigo, Sergio, a quien quiero mucho, donde me adoptó en su casa un tiempo, cuando iba a Inglaterra, paraba, así que siempre agradecido a Sergio, a Analia, a su hija Jessica, le mando un abrazo, y... No, no lo escuché a Sergio, pero sí, es cierto, es cierto, es más o menos lo que yo te digo de las ayudas que recibe, porque ellos no tienen una estructura consolidada y mancomunada como para hacer todo de la forma que la Fórmula 1 lo exigiría. Ellos tienen su cupo, lo están haciendo valer, y creo que es uno de los candidatos a que si viene algún equipo grande, me llama la atención que Andretti no haya comprado esta franquicia, ¿no? Debe haber habido algo interno, alguna pica o algo que no... por la cual no la vendieron, ¿no? Pero yo creo que es una de las franquicias que tal vez en un futuro esté en oferta para algún automotor que quiera entrar. Correcto. Vamos ahora a Valtteri Bottas, decimoquinto en el campeonato, fue dos veces subcampeón del mundo con Mercedes, fue séptimo en Bahrein en la primera carrera del año, fue séptimo en Qatar, tiene dos décimos lugares en Canadá y en Italia. Solamente 10 puntos en el año, que en la comparación directa con el chino So Wang Yu, que fueron seis, me parece demasiado poco. No lo vi bien a Valtteri, no lo vi bien, tuvo destellos de velocidad, sabemos que es un piloto muy rápido, pero destellos de velocidad a una vuelta. No sé cuál será, si será el problema del auto, pero yo creo que Valtteri hubiese sido uno de los pilotos que también hubiese estado ahí en esa posición de haber buscado algo en otro lugar, de haber tratado de tentar algún otro joven, porque es lo que yo te decía antes, que me había equivocado, creo que sacar donde Audi tiene para ahora aprovechar y poder sacar un piloto, ya que por detrás de todo esto sigue Audi y es el que pone la plata para mantener el equipo, buscar algún reemplazo para el futuro, ya hacerlo subir a un auto, aunque sea el segundo piloto, por ahí ellos dicen que tienen algunas conversaciones con Carlos Sánchez desde hace tiempo, pero bueno, hay que ver, hay que ver y esperar. Tenemos después el caso de Yuki Tsunoda, el japonés decimocuarto, el mejor dentro del equipo Alfa Tauri, fue décimo en Australia, décimo en Azerbaiyán, décimo en Bélgica, luego cuando el Alfa Tauri pegó un salto de calidad, de hecho sumó más puntos en la comparación directa con Daniel Richardo, porque tiene octavos lugares, séptimo récord de vuelta. En las últimas cinco carreras de Richardo, Richardo sumó seis puntos y Yuki sumó catorce puntos. Sí, 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 destacó, destacó el final, que era lo que se estaba esperando de él, que pegar un salto, que el año pasado tuvo varios destellos buenos, que fue por lo que lo volvieron a confirmar, más allá de que él tenga el apoyo de Honda, pero de a poquito el apoyo de Honda se va desvaneciendo y este año va a tener que renovar los pergaminos para ser acreedor a una butaca por sus propios méritos, ¿no? Porque en cuanto Honda mueva sus fichas, está bien que la va a mover para el lado de Aston Martin, pero ya va a ser distinta la cosa. Va a tener que renovar y ganarse el puesto como un piloto independiente en lo que es la temporada 24. Lo que has marcado hasta aquí, José, hay varios que van a tener su última oportunidad, ¿no? Estamos hablando de Yuki Tsunoda, Bota seguramente con el desarrollo de Audi que dará por su experiencia, tendrá que demostrar, Richardo, si está para seguir, reemplazar tal vez a Checo Pérez o no. El chino Soh Wanyu, obviamente el ser chino le da una ventaja, pero también tal vez sea su última oportunidad. Y lo mismo para Logan Sargent. Vamos al décimo tercero en el campeonato, el tailandés Alex Albon con el muy buen Williams. Fue, a ver, quedó séptimo en los grandes premios de Canadá y en el gran premio de Italia. Luego tiene novenos puestos, tiene un octavo lugar. Bueno, ha sumado en total Albon 27 puntos, que han sido 27 de los 28 puntos que sumó Williams. Sí, tal cual. Eso fue lo mejor, de lo mejorcito que se vio en el año, creo, Albon. Se destacó muchas veces, muchas veces, y en diferentes tipos de circuitos. Con un auto que sabemos que es el William, es un auto que está concebido para tener muy buena velocidad de punta, fue casi todas las carreras el más veloz de los usuarios de motores Mercedes. Y bueno, por consiguiente, podemos deducir, era un auto que no tenía una gran carga aerodinámica, un buen grip aerodinámico, y Albon lo supo manejar, lo supo administrar, lo supo llevar en los puntos en varias carreras, mantenerse en el pelotón, y una cosa muy importante, y lo voy a hacer durante todo el año, mantenerse en estos famosos trencitos de DRS, que te ayudan a 6, 7 décimas a veces, en algunos lugares, en algunas carreras, y él supo mantenerse, y aprovechar muy bien esa ventaja que no la tenían con el auto, en la parte de adherencia y demás, supo quedar detrás de un auto que lo llevara y que le ayudara a compensar ese déficit que tenía, con lo cual logró muy buenos puntos sabiendo manejar esa parte. Vamos ahora al décimo segundo. Esteban Ocón, la desventaja o la mala es que perdió con su compañero de equipo debutante este año en Alfa Tauri, también el francés Pierre Gasly, y perdió por cuatro puntos el undécimo lugar. Ocón quedó décimo segundo, hizo un podio, quedó tercero en el Gran Premio de Mónaco, ni más ni menos que detrás de Max Verstappen y Fernando Alonso, y fue cuarto en el Gran Premio de Las Vegas. Curiosamente, sus dos mejores resultados se dieron en callejeros. Sí, mira, acá pasa una cosa, sabemos que hay un poco de caos en el equipo al fin, sabemos el mal manejo que se ha hecho en varias áreas, empezando creo desde la cabeza de la empresa en su momento, siempre están con esas famosas 100 carreras que se dan de plazo, y esas carreras ya pasaron hace rato, y la cosa es que no logran amalgamar todo bien en lo que es un equipo, tener a los pilotos bajo el control del equipo, porque de última los pilotos son contratados, más allá de que les guste o no alguna orden o algo, creo que hubo órdenes mal dadas, alguna que le han dado a Gasly últimamente para dejarlo pasar a Ocón, se han manejado mal, y eso repercutió para que cada uno tire para su lado, y acá el equipo es el que manda, y de donde se sacan los frutos, y después van a tener sus réditos y trabajan en conjunto los pilotos, si no pasa lo que pasó este año, que no han suplido aprovechar todo lo que tenían para trabajar en conjunto, y tratar de suplir los 20 o 30 caballos menos que tiene el motor al pin, entonces creo que eso requiere una organización mejor, que creo que la van a lograr con Fahim, y que deberíamos ver el año que viene, porque veo que hay muchos más entusiasmados de los que habían. Vamos ahora al undécimo del campeonato, le ganó, decíamos a su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue tercero en el Gran Premio de los Países Bajos, terminó en el quinto lugar en el Gran Premio de los Estados Unidos, fue más regular, pero también esto que marcabas vos, la rivalidad entre ellos, entre Gasly y Ocón, que la veíamos venir en un equipo francés, se terminó dando, pero Gasly superó a su compañero de equipo. Sí, sí, es relativo, esto de los puntos es relativo, en este equipo especialmente, por la falta de probabilidad que han tenido los vehículos, se han roto muchos motores, han tenido muchos problemas, creo que uno esté adelante y vuelve el otro atrás, no tiene tanta importancia. Lo que tiene importancia es que Gasly se adaptó bien al equipo, logró entrar en un equipo que era completamente diferente, con otra estructura, con otro motor, porque cuando hablamos de motor, la gestión de un Fórmula 1 pasa mucho por el volante, Gasly venía muy acostumbrado a lo que era el Red Bull, lo que era Alfa Tauri, y cuando uno viene el volante de un auto y otro, es completamente distinto, se van manejando todo el tiempo cosas desde el volante, que vos vas viendo, que te van informando desde los boxes, y se adaptó rápido y me gustó, me gustó mucho este año, así que esperemos más para el año que viene. Vamos ahora al décimo, ya entramos entre los 10 mejores de la Fórmula 1 del año 2023, Lance Stroll, su mejor resultado fue el cuarto puesto en el Gran Premio de Australia, a comienzo de año, tiene sobre el final dos quintos lugares, en los grandes premios de San Pablo de Brasil, y el Gran Premio de Las Vegas, sumó 74 puntos, pero en la comparación directa con su compañero de equipo, Alonso, que sumó 206, estamos hablando de casi un tercio de los puntos de Fernando Alonso. Alonso. Sí, la verdad que tuvo dos extremos, ¿no? Tuvo dos o tres carreras buenas al principio, en el cual se le estaba dando cierto crédito por la fractura de las muñecas que había tenido con una caída en bicicleta a principios de año, después desapareció, cuando miramos los tiempos, era alarmante en algún momento, diferencias de casi un segundo, y volvió ahora a fin de año como para tirar una esperanza al equipo de que se puede mantener ahí pese a que es el hijo del dueño y renovar su contrato con lo que es el decir, puedo seguir en Fórmula 1. Así que terminó bien, esperemos que lo pueda mantener el año que viene. Bien, vamos ahora al noveno, el mejor debutante de la temporada, australiano, Oscar Piastri, salió segundo en el Gran Premio de Qatar, ganó el sprint ese fin de semana, pero más allá de ese resultado, tenía un tercer puesto en el Gran Premio de Japón, lo que fue su primer podio en la Fórmula 1, y terminó con 97 puntos el campeonato, en la comparación directa con su compañero de equipo, Lando Norris, Oscar Piastri sacó un poco menos de la mitad de los puntos. Sí, pero no, fue, yo creo que fuera de serie, la verdad que es muy bueno, incluso llegó a opacar a principios de año a Norris, en varias carreras, varias clasificaciones, entrenamientos, llegó a estar en algún punto de líder del equipo, por dos o tres carreras consecutivas, hasta que Norris, con algunos cambios que se hicieron en el auto, lo volvieron a favorecer para el lado de Norris, obviamente que, o el manejo, la puesta a punto, algo le volvió para el lado de Norris, y se emparejaron. Y tuvo un final de temporada muy bueno, lo único que le está faltando es gestionar la goma un poco mejor, lo hemos visto que, en tres o cuatro carreras, de las seis o siete últimas, a pesar de los buenos resultados obtenidos, es Norris donde le hace la diferencia, en los steam largos, cuando esas diez o doce vueltas últimas, él empieza a perder seis o siete décimas por vuelta, y ahí es donde Norris se ha aprovechado para tenerlo bajo control, en lo que era la rivalidad del equipo, en las últimas carreras. Vamos ahora al octavo, George Russell, uno de los dos pilotos Mercedes, el más joven, hizo podios en el Gran Premio de España, en el Gran Premio de Qatar, en el Gran Premio de los Emiratos Árabes Unidos, en la última carrera del año, perdió en la comparación directa con su compañero de equipo, Hamilton. Perdón, antes de ir para Russell, te quería preguntar, en el caso de Oscar Piastri, cada tanto aparece un distinto, ¿Piastri es uno de los distintos que aparecen cada tanto? No sé si es uno de los distintos, es un buen proyecto, no lo veo como un distinto por ahora, al Norris sí lo veía como un distinto, Norris apareció como un distinto, Piastri creo que lo que tiene todo como para hacerlo, pero me parece que está en este momento opacado o frenado o con un respeto hacia su compañero de equipo que no lo está dejando ser lo que llamamos una futura estrella segura, lo va a ser, pero él un poco como que está sometido al segundo puesto y creo que es una cosa que él mismo se impone, porque vos fijate que ha sido muy sumiso al dejarlo pasar siempre a Norris, él viene Norris y se corre, no ha habido problemas de equipo, vos fijate, el McLaren por ese tema, llega Norris, o llama Norris, tres, cuatro, cinco vueltas antes de llegar, ya Piastri, con dos o tres segundos adelante ya se corre y es un piloto que busca ser el próximo Verstappen o Ayrton o Hamilton, eso no lo hubiera hecho nunca, nunca hubiese dado al brazo a torcer sin oponer una mínima resistencia y eso es lo que me hace dudar un poquitito de que el carácter que tal vez le falte en eso. Vamos ahora al octavo, decíamos George Russell, uno de los dos pilotos Mercedes, sumó 175 puntos, dos podios en el año, dos terceros puestos en España y en la última carrera del año en los Emiratos Árabes Unidos. Mira, es difícil de evaluar porque, ¿qué pasó acá? Recién más allá de una rotura de motor que tuvo, que me hubiese permitido estar un poquitito más cerca de Hamilton, creo que hubo tantos cambios en lo que era el chasis y el auto y han llevado autos de dos formas diferentes a algunos grandes premios, con alerones diferentes, con puesta a puntos diferentes, con tal de cortar caminos y creo que acá la voz cantante la llevó Hamilton, obviamente por su experiencia y todo en cuanto a hacer cambios, que exigió más Hamilton que obviamente que Russell en cuanto a la dirección que se fue tomando y seguramente le han caído algunas cositas mejor a Hamilton porque era lo que lo que más pedía él y sobre quién se referenciaba al equipo. Pero bueno, es un año raro en Mercedes, vamos a esperar el año que viene donde van a salir con un auto completamente diferente, muy similar al resto y creo que van a volver a estar bien parejitos los dos. Carlos Sainz, séptimo en el campeonato, venía cuarto, está faltando solamente una carrera, ganó, el único que le pudo ganar a los Red Bulls aquí en el Gran Premio de Singapur, hizo podio con la Pol, incluida también en el Gran Premio de Italia. Bueno, ¿qué resumen haces de Carlos Sainz? Carlos tuvo una temporada pareja, siempre se puso a lo que el auto daba, ¿no? No buscó dar mucho más de lo que el auto podía ofrecer o tratar de sacarlo un poquito más en carrera, es lo que yo veo, ¿no? Porque muchas veces estuvo hasta lejos de Leclerc en ritmo de carrera, especialmente y en algunas clasificaciones. Después de mitad de temporada mejoró lo que era clasificación, mejoró un poco el rendimiento, pero como que Leclerc estuvo todo el año empujando un poco más al límite y no conformándose con llevar el auto a la meta y sumar algunos puntos como creo que hizo Carlos. Eso se ve también en que todavía no le han renovado el contrato. Yo creo que tienen algunas dudas en cuanto a alguna cosita, pero, bueno, cuando tienen alguna duda parece como que Carlos a la otra fin de semana le ha devuelto con una actuación muy buena y bueno, están en eso y va a tener una temporada dura si es que él no tira todas las carreras parejo y Leclerc le saca, porque Leclerc tuvo muchos abandonos más allá de que Carlos tuvo complicaciones como en Las Vegas, pero le veo que va a tener que poner un pelito más de su lado como para poder asegurarse la butaca en Ferrari. Perdió por seis puntos, saltó del cuarto al séptimo lugar en el campeonato. Vamos ahora con Lando Norris que quedó a un punto del cuarto que fue Fernando Alonso, solamente un punto quedó sexto, pero en el año hizo siete podios de los cuales fueron seis, fueron segundos lugares. Me refiero a los grandes premios de Gran Bretaña, el Gran Premio de Hungría, Singapur, Japón, fue tercero en Catar, segundo en Estados Unidos y segundo en San Pablo, es decir, el salto que pegó McLaren lo supo aprovechar realmente muy bien Lando que en la segunda parte del año sumó, luego de Verstappen ha sido el piloto que más puntos sumó. Sí, sí, totalmente. Yo creo que Lando como hablamos en el caso de Mercedes, McLaren introdujo una modificación grande en Inglaterra, en Silverstone y él ahí pegó un salto. Se ve que le cayó mejor a él que a Piastri y lo supo aprovechar, lo supo aprovechar en todas las carreras incluso carreras como México, como otras dos o tres en las cuales estuvo mezclado atrás por algún problemita, supo llevar el auto a donde lo tenía que llevar haciendo podios sumando muchos puntos y la verdad que demostró que tiene una madurez muy grande, lástima que no se le dio una victoria, estuvo tan cerquito un par de veces a un par de vueltas de lograr la victoria y no se le dio, así que esperemos que el año que viene siga así. Quedó quinto en el campeonato empatando con Fernando Alonso pero las mejores posiciones del español lo dejaron quinto a Charles Leclerc que hizo cinco poles e hizo cinco podios y bueno y que terminó siendo el mejor piloto Ferrari. Bueno, creo que Charles siempre demuestra que es muy muy veloz trata de como hablábamos recién de sacar todo del auto y un poco más ir allá al límite todas las vueltas creo que él se está tomando el compromiso de ser la visa visible de Ferrari pero más que todo de ser Ferrari de lo que los gringos esperan de un piloto que vaya al frente él lo está haciendo con resultados diversos bueno esperemos que ahora el 24 de acuerdo a las simulaciones que están haciendo con el auto nuevo lo siente mejor en lo que es el simulador en cuanto a grip y todo pero bueno hay que ver la realidad cuando se coloque en las cubiertas cuando esté pasando el aire verdadero dentro del auto con sus turbulencias y sus cosas y estén las gomas las cubiertas pisen en el asfalto y tengan la degradación que tienen que tener y no sea el simulador que lo hace bastante bien pero no es la realidad así que esperemos que los devuelva la pelea por la punta y que tengamos tres o cuatro equipos realmente en posición de ganar carrera ¿Cómo lo definís a Leclerc? porque bueno obviamente ha demostrado ser velozísimo en los números uno ve más Pol que victorias algunos errores como aquel despiste en la vuelta previa ¿Cómo lo definís teniendo en cuenta la presión también de ser piloto Ferrari? No, no que como te decía que se lo toma en serio el error de la vuelta previa en Brasil al final fue por un un tema Ferrari dijo fue por un tema de bloqueo de diferencial se quedaron sin corriente se quedaron aparentemente sin diferencial o sin bloquear de alguna cosa rara les pasó por eso fue que se pegó pero bueno a veces él debería ser un poquitito algo intermedio entre lo que hace Sainz sabe que el auto de movida estaba sabiendo que el auto iba a tener problemas entonces lo cuidaba y sumaba puntos y no destacaba en ningún punto de la carrera Leclerc hace diferente sale destaca en algún punto de la carrera y después por ahí empieza con la degradación mal a tener mucha degradación se le complica y eso hace que vaya muy para atrás entonces bueno las cosas se les termina complicando en carrera termina teniendo accidentes como ha tenido en un par de carreras y realmente él está haciendo un poco no te digo de Villeneuve pero trata de sacar todo lo máximo en todo momento del auto y a veces no mide las consecuencias del desgaste de goma pero es de lo mejorcito que hay en Fórmula 1 y recordamos que fue el subcampeón del mundo en el 2022 vamos ahora al cuarto yo creo que si en su mejor sueño no imaginó que iba a terminar siendo cuarto en el campeonato con 8 podios 7 de las primeras 8 carreras del año me refiero a Fernando Alonso si la verdad que Fernando se pasó este año fue el superhéroe especialmente porque lo consiguió al principio se ganó ese mote y gestionó el auto de una forma brillante después tuvieron su bajón pero esto no le quita ningún mérito al año excepcional que hizo Alonso tuvo un montón de puntos puso a Aston Martin donde ellos no pensaban que podían estar y aprovechó cada carrera lo que sea Aston Martin ahora va a tener que ponerse las pilas y actualizarse actualizarse en cuanto a rendimiento no cuanto a actualizaciones que las ha llevado a las actualizaciones a varias carreras no les han funcionado incluso hasta que creo que lo han hecho y para atrás al equipo más que todo porque han tenido que volver a lo anterior y al colocar cosas nuevas que te restan tiempo en la práctica cada uno y dos después tienen que volver para atrás y sacó el optimizar lo viejo sobre ese circuito así que esperemos que Aston Martin en el año que viene logre tener un balance que perdió un poco sobre el final del año y vuelvan a ser los protagonistas que fueron medianamente este año vamos con el tercero en el campeonato tuvo solamente seis podios en el año hablábamos de ocho nueve siete podios sumó en todas las carreras porque inclusive en aquella que tuvo el toque con su compañero de equipo Russell había sumado en el sprint es decir que sumó en las 22 carreras del año me refiero a Lewis Hamilton y bueno me gustaría tu análisis José mira estuvo un año muy bueno yo creo que se tomó un poco más con calma el no tener un auto competitivo en reconocer que no lo tenía no empujar tanto y llevar al Mercedes a sacar lo mejor en cada una de las carreras este año Hamilton me gustó mucho no había pasado lo mismo el año pasado creo que estaba un poco desahuciado con el auto este año asumió que no tenía el auto asumió que él tenía que ser el que generaba los cambios por donde llevaba el rumbo del equipo en la parte técnica y la verdad que es un año bárbaro más allá de alguna cosita pero manejó muy bien y creo que el año que viene si le dan un buen auto va a volver a ser el cambio en el Buenos Aires ganó dos de las primeras cuatro carreras del año ganó el gran premio de Arabia Saudita en el callejero ganó en Azerbaiyán parecía que le iba a pelear de igual el campeonato su compañero de equipo finalmente logró el subcampeonato del mundo Sergio Checo Pérez mira Sergio empezó bárbaro como vos decís como lo vimos todos esas cinco primeras carreras ya en Miami ya se cayó un poco se cayó pero siendo segundo teniendo lo mínimo que esperaba Red Bull creo que ellos se equivocan en empezar a compararse con Max teniendo cuatro primeras carreras excelentes en donde lo emparejan a Max en el campeonato se le ponen casi a la par y eso le jugó en contra porque a un jugador como Max en lo que es la competencia sabiendo lo que es debe ser uno de los más completos que ha habido en la historia de la Fórmula 1 ya lo veíamos desde antes corriendo con un motor Renault en un Red Bull plantándole car en muchas de las carreras de los Mercedes en los años anteriores Checo creo que tendría que haber asumido de movida el rol de segundo piloto y de ahí hacerla callado decir bueno vamos a ir acá y ver si hay alguna debacle con los motores con algo que le pase a él y no a mí y tratar de ganar en el río revuelto no ir a la lucha directa como fue él porque le fue terrible fue terrible y se recuperó un cachetito al final del año en carrera pero la va a pasar mal si no logra recuperar la forma ya se lo están haciendo saber directa o indirectamente por la prensa el equipo así que esperemos que Checo vuelva a recuperar lo que fue al principio de esta temporada 23 o sea por qué desapareció Checo por el equipo fue psicológicamente la superación de Verstappen una combinación por qué obviamente que el equipo trabajó para el neerlandés por qué se dio esta debacle de Checo Pérez una porque se comparó directamente se puso la vara el mismo muy alto cuando salió decir que iban a buscar el campeonato otra porque la parte técnica la lleva Verstappen y todo lo que se haga va a ser a comodidad de Max más allá de que Checo se va a tener que adaptar a eso y en guantito la presión y el no adaptarse a alguna cosita y el querer ir más rápido y todo te llevan a quedar atrás y te castigan como lo castigó Max con una seguidilla infernal de carreras ganadas que fue récord y demás es muy complicado poder enderezar ese carro que todavía no está enderezado levantó la lanza del carro avanzó unos pasitos pero bueno lo tiene que hacer ahora transitar de la mejor manera posible no sé de qué forma la verdad que no uno de afuera no sabría aconsejar en este caso los déficits ellos los están viendo con los parámetros de toda la tecnología que usa la fórmula 1 dónde están él va a tener que ver cómo pulirlos si los puede pulir dónde perder lo menos posible y tratar de asegurarse una butaca que quiero que va a ser el último año que va a tener en el rugby José llegamos al campeón del mundo tricampeón del mundo ganó 19 de las 22 carreras batió todos los récords bueno qué resumen la sede Max Verstappen no Max lo que hizo es único o sea no podemos ni siquiera decir que estuvo excepcional que estuvo brillante porque los números las palabras y los hechos lo marcan y no no hay nada que se pueda decir con respecto a él en todo esto ¿no? fue brillante en todo lo único que uno siempre le achacaría como pasó el año pasado y vos sabés que yo era hincha de Max y se me atragantó cuando no le cedió el puesto a Checo Pérez y de la forma que lo habla y lo despectivo y lo altanero que muchas veces suele referirse a ciertos casos a ciertas cosas que no lo debería hacer porque no lo hizo ningún campeón del mundo no lo hizo Fangio no lo hizo un Jim Clark no lo hizo un Senna ni un Schumacher ni un Hamilton creo que es una cosa que la debería haber aprendido y que la que de ahora en más la debería aprender a manejar por lo menos no sé si aprenderla pero por lo menos aprender a manejar esa verborragia esos gestos y saberlo manejar más que todo por su figura más allá de que esté hecho con la parte deportiva que esté hecho con la parte económica ya sea para con su compañero de equipo o como llegar a las vegas y decir que todo esto es un circo y que vengo a cumplir eso no lo puede decir por más que lo sienta él es el campeón del mundo es donde él está siendo o hizo su futuro está haciendo lo que a él le gusta donde él es el mejor y forma parte de y ese D es la Fórmula 1 en lo cual él no puede decir esas cosas creo que eso tiene que tener un llamado al orden y no sé si se animan a dárselo desde adentro de Raul por el lógico miedo de que él se enfade o tenga alguna negociación con alguien a futuro aunque tenga un futuro largo plazo hasta creo que hasta el 28 dentro del equipo pero creo que es una una cosa a pulir parte de él José sobre el final me gustaría con la claridad con la que siempre hablas bueno tu visión acerca de lo que ha hecho Franco Colapinto las posibilidades concretas que puedas verle para poder llegar a la Fórmula 1 vos acá hablaste obviamente de algunos pilotos que van por su último año dentro de la Fórmula 1 especialmente los que están en el último grupo pero también hay pilotos esperando ahí como Lian Lawson como Robert Schwarmann el piloto israelí Mike Schumacher que también está ahí siendo mencionado como una posibilidad también para el PIN y bueno campeones del mundo de la Fórmula 2 como Felipe Drogovic el brasileño con sus 23 años que todavía no tiene lugar para poder llegar a la Fórmula 1 o Theo Purchase el francés campeón de este año que va a ir a correr a la Super Fórmula en Japón en el 2024 es decir estamos nombrando 5 pilotos que están ahí esperando su oportunidad en una Fórmula 1 que no ha modificado a ninguno de sus 20 pilotos para el comienzo de la temporada 2024 ¿qué análisis podemos hacer José? no, no fue formidable todo lo que hizo tanto en la Fórmula 3 en la Fórmula 2 en la Fórmula 1 incluso fue mejor en ese fin de semana de la última carrera lo que hizo en Fórmula 1 fue mejor que lo que hizo en la Fórmula 2 me parece tiene una relevancia mucho más grande porque hizo todo bien hizo una prueba ejemplar con muchas vueltas sin cometer errores yo creo que en la Fórmula 2 él salió a tratar de ir rápido de entrada que lo logró hizo un excelente papel pero destacó mucho más en la prueba de la Fórmula 1 y bueno uno tiene que ser optimista tiene la superlicencia como hablamos hoy se puede abrir un hueco en alguna carrera por alguna lesión por alguna cosa y esté franco ahí sería bárbaro ¿no? porque va a poder demostrar que está a la altura de las circunstancias eso que decís vos esa alternativa de tener ahí estar en cada uno de los 24 grandes premios y si se abre una puerta como le pasó en su momento a Liam Lawson ¿no? obviamente poder aprovecharlo o al mismísimo Nick Debris el año pasado sí pero tengamos en cuenta que él está en Williams antes los equipos hace muchísimos años atrás y había un piloto bueno podía caer en cualquiera de los equipos ahora están seleccionados o encasillados cada cada piloto tester con un equipo y es difícil que pase a otro equipo como pasó con Debris el año pasado sí con Debris es difícil que un Franco o un Purcell o alguien tengan opciones de dos equipos o Durgóvich que anduvo muy bien también hizo unas excelentes pruebas excelentes entrenamientos libres cuando le tocó estando a la par incluso de Alonso es difícil que celebre el abanico de varios equipos a un solo piloto tendría que ser una superestrella como Max pero bueno está bárbaro que la tenga en Williams es una oportunidad que Franco aprovechó y está ahí Bárbaro José gracias por este análisis completo en lo que es el último programa del año porque ya estamos la semana que viene con las fiestas volveremos con Fórmula 1 el primer lunes del mes de enero pero bueno quiero desearte a vos a toda la familia una feliz navidad un gran 2024 y con el cariño de siempre querido amigo gracias amigo cariño a vos a toda la gente de campeones un abrazo a Caguito a Jorge a Claudio a todas las familias un buen año a todos en campeones a la audiencia esperemos que podamos sacar adelante este país con con la claridad que que los argentinos necesitamos desde la parte política le mando un abrazo y hasta pronto un abrazo grande gracias por estar José de Palma en este último programa del año 2023 del equipo campeones a través de Fórmula 1 les contamos la última novedad Ferrari ha anunciado a través de su director Fred Basseur que el modelo del año 2024 va a ser un coche 95% diferente al del año 2023 y con esto generando o tratando de generar las expectativas para poder pelear o intentar pelearle de igual a igual al equipo Red Bull que es el equipo referente en estas últimas dos temporadas Ferrari va a presentar su auto el próximo 13 de febrero pero sabido es en los últimos años y a partir de la llegada de la pandemia los autos son presentados casi en forma virtual y se muestra muy poco es decir que solamente podremos saber del comportamiento de la nueva Ferrari cuando sean las pruebas previas en Bahrein la semana el último fin de semana del mes de febrero nos reencontramos si Dios quiere a partir del año 2024 el primer lunes estaremos con un nuevo programa de Fórmula 1 analizando ya lo que se viene porque cuando nos querramos dar cuenta ya vamos a estar metiéndonos de lleno en la temporada 2024 que se espera sea récord absoluto de 24 carreras hasta aquí 22 ha sido el máximo que ha transitado la categoría tenía previsto 24 este año luego la continuidad de la pandemia en China suspendió esa carrera luego aquel temporal en Emilia Romagna en Imola suspendió esa carrera y terminó finalmente en 22 pero van por el desafío de 24 carreras tratando de que Emilia Romagna que Imola pueda estar en el calendario y que vuelva el gran premio de China nos reencontramos en un par de semanas aquí en Fórmula 1 un mundo de sensaciones sin límites esto fue Fórmula 1 la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo pasó por campeones radio Fórmula 1 sueños historias leyendas los ídolos de ayer y hoy con la conducción de Lon Chileniani Fórmula 1 pasión sin límites hasta la próxima semana Auspicio Fórmula 1 Asesores de seguros estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange llamanos al 11 32 37 30 00 Banco Provincia de Buenos Aires celebrando su bicentenario está auspiciando Fórmula 1 Orange Asesores de seguros estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange llamanos al 11 32 37 30 00 Pauni La fuerza de la mayoría Shell B-Power Sentite Insuperable Gurt Excelencia y calidad alemana robo Música B-Power Phi Música De la la Música CC por Antarctica Films Argentina